Muy buenas a todos calanos y calanas, ¿cómo están? Mi nombre es Leandro y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Historia de Warcraft. Con los Brykul de Loken dormidos y los Mecanomos y Terráneos encerrados en Uldaman, los clanes restantes de Brykul dominaron el norte de Kalindor. Con los años avanzaron en sus culturas y sociedades. Uno de los clanes más poderosos que surgieron fueron los Desuelladragones, pero en el apogeo de su expansión notaron la maldición de la carne. Su piel metálica se transformaba en carne débil. Inicialmente, los líderes de los clanes trataron de recuperar su fuerza esclavizando a los Protodragones, al igual que los Brykul de Loken habían hecho. Pero los Desuelladragones no veían a los Protodragones como meras bestias de guerra. Los utilizaban como temibles compañeros de caza y como sus propias monturas de batalla. Con los años, estos Protodragones se volvieron fieles compañeros del clan. Los Brykul tenían un enemigo mortal, una feroz raza de hombres osos llamados Halgard, quienes eran los progenitores de los Furlos que conocemos hoy en día. Las bestias cazaban a los Brykul sin piedad, pero bajo el mando del rey Imiron, los clanes Brykul encabezados por los Desuelladragones lograron una gran ventaja sobre sus enemigos. En una ofensiva coordinada, lograron expulsar a los Halgard hacia los bosques centrales de Kalindor. La victoria duró poco, ya que las mujeres del clan Desuelladragones tenían hijos diferentes a los Brykul, según ellos eran niños deformes y el pánico y superstición se expandió por todo el clan. En su búsqueda de culpables por esta enfermedad que castigaba a sus niños, el rey Imiron tenía en su mente a los responsables por la maldición de la carne, los guardianes titánicos. Los guardianes a quienes los Brykul veneraban como sus creadores divinos no se habían visto o escuchado en generaciones. El rey Imiron convenció a su gente para que renunciaran a esos guardianes que permanecían silenciosos, esos guardianes que los habían abandonado a su suerte. El rey reunió a todos los clanes Brykul bajo un solo estandarte. El primer decreto de Imiron fue limpiar los clanes de estos niños malformados. Muchos Desuelladragones obedecieron y masacraron brutalmente a cientos de niños indefensos. La amenaza parecía terminada, pero algunos Brykul no podían matar a sus propios hijos, eran inocentes y sobre todo eran sus hijos. Así que tomaron la decisión de abandonar el reino de terror de Imiron, aunque eso les costara su vida. Los Brykul sabían de un lugar de leyendas, una tierra más al sur donde un clan perdido de Brykul había acompañado a Tyr, Arcaedas y Ronaya, un lugar donde estarían a salvo. Llenándose de valentía, un gran número de Desuelladragones escaparon, pero la mayoría no logró superar los límites del reino. Los Brykul y sus hijos fueron descuartizados por traición, pero un reducido grupo si logró escapar. Viajaron durante mucho tiempo y al final alcanzaron el refugio. Sabiendo que las fuerzas de Imiron les seguían, los padres dejaron a sus hijos con los Brykul pacíficos que vivían en el lugar. Estos habían levantado sus hogares alrededor del gran puño de Tyr y prometieron cuidar de los niños. Solo algunos padres se quedaron con sus hijos, pero la mayoría regresó para evitar que fueran descubiertos. Con el tiempo, los niños infectados crecieron aprendiendo las costumbres Brykul, especialmente las historias de valentía de Tyr. Cuando fueron mayores, los Brykul deformes decidieron seguir su propio camino y formar sus familias. Estas se multiplicaron por miles y abandonaron Tyrisfal. Con el tiempo, estos seres serían conocidos como humanos y serían una de las razas más importantes del mundo. Con los siglos, la maldición de la carne afectó completamente a las demás creaciones titánicas, como los Mecanomos, Terráneos, Tolbir, Mogus y Gigantes. Con los guardianes titánicos bajo su poder y sus creaciones infectadas, el plan de Yogg-Saron había resultado. Pero la maldición de la carne dio cualidades que Yogg-Saron no había anticipado. Coraje, determinación y heroísmo. Sin darse cuenta, estas virtudes resolverían los problemas del mundo futuro. Mientras los dioses antiguos trataban de escapar de sus prisiones, más peligros acechaban en Kalindor. Una salvaje raza nativa que había nacido en las primeras edades del mundo estaba en aumento. Esta raza eran los Trolls. Gracias por mirar el video. El tema de hoy es bastante cortito. Iba supuestamente en el capítulo anterior, pero quería darle un solo video para la creación de los humanos. Así ya aprendemos todo de dónde nacen los humanos. De Warcraft, por supuesto. Y quiero saludar a algunas personas que comentaron en el video anterior. Está Metalwar04 que dice, El video nuevo de Kalindor es igual a paja segura. ¿What? Después está Alonso Arquipa que dice, Quiero más. Después está Trey Gómez que dice, Primer comentario, me encanta tus videos. Saludos de Argentina. Está Antonio Galas que dice, Gracias por el nuevo video. Saul Menetil, gracias por hacer esta serie y por esforzarte en ella. Espero conocer el siguiente episodio. Sergio Silva, ¿Qué coincidencia tan rara? Acabo de ver todos los capítulos de la lista de reproducciones del 8. Entro a Facebook y acaban de subir el noveno al mejor día del año hasta ahora. Bueno, muchas gracias Sergio. Paolo Girek que dice, Sigue así, crack. Después está Leon de Pandashank que no entendí al final y se lo expliqué. Si ustedes no entienden algo de lo que digo, o si no entienden alguna parte del video, simplemente la dejan y yo se las voy a responder en cuanto pueda. Porque estos días, esta semana mejor dicho, estamos teniendo muchísimos comentarios. Estoy tratando ahí de responder todo lo que puedo. Natalia 1995 que es interesante. Ya quiero ver la parte de los elfos nocturnos. Lo que se viene ahora es la parte de los imperios trolls. El rey del trueno luego y luego viene lo que es la parte de los elfos nocturnos. El imperio de Sinashari. Tres Borques que dice, Qué emocionante este excelente lore, está excelente el video. Juan Camilo Bedoya Espinosa que dice, Gran video. Don Leandro, sigo así. Bueno, gracias. Juan Valdera que dice, OMF, me encanta esta serie. Marco Antonio que dice, Excelente serie, sigue así. Max Éfica que dice, Este lo que es un loquillo. Ven, ya sabía que ese comentario si random les iba a gustar. Leonardo Bedoya que también es un comentario muy muy genial. Así que gracias a él. Y después también había alguien por acá que quería saludar antes de terminar el video. A ver si lo puedo encontrar. Bueno, también está DragonLawd que ahora sí lo pronuncio bien. A ver, por acá está, creo que es Kronos. Acá está KronosModlight que siempre dejo unos comentarios tremendos que me encanta leer y me encanta responder. Así que bueno, gracias de verdad a todos para dar Pegasoo99 que dice, Excelente video esperando el siguiente. Roahu que dice, Alcaedas. En realidad es Arcaedas, pero yo creo que se pronuncia Arcaedas, por eso que le digo así. Es el que se encuentra en la mazmorra de Undaman. Sí, es el mismo que se encuentra ahí. O sea, el tipo se escapó de Lokens, escondió durante años los dicos de Norganon y llegamos nosotros y lo matamos como si nada. Y creo que, bueno, ya hay un montón de otros comentarios súper súper geniales. Que dice, Brian Dalien, me encantó como cuentas la historia de WoW. Genial, sigue así. Bueno, muchas gracias. Hay un montón de comentarios súper geniales. Gracias a todos por dejarlo. Lo estaremos viendo en el próximo episodio que sí va a ser un poquito más largo. Y ahora sí se empiezan a venir las cosas que a mí me gustan. Así que bueno chicos, gracias por mirar y un abrazo para todos.